Mi sensación es, tras haber sido robado, mucha emoción, mucha, no sé, energía, algo inexplicable, adrenalina, yo no pensaba que me iban a robar y más y más se le habían vuelto dos personas, entonces fue como, wow. Lo que espero ahora es poder seguir aprendiendo más y poder avanzar, 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 avanzar y dar lo mejor de mí. Lo que le prometo al público es que van a escuchar las mejores interpretaciones, que van a escuchar una interpretación sincera, con muchas ganas, con todo el entusiasmo.